Categoría 110 menores a puerta de ingreso al escenario para completar la primera serie en un ratito nada más. Allí están entonces, ritual prácticamente habitual de cada competencia. Tienen que esperar que todos los colaboradores salgan a la parte externa. Si lo hacen rapidito, más rápido se puede largar la carrera. Entonces, cuando hemos pasado 4 minutos de la hora 10 en todo el territorio de la República Argentina, estamos viviendo entonces esta fiesta del motociclismo después de 4 años nuevamente aquí en este magnífico predio en Ordóñez, organizado por supuesto por la gente de la municipalidad de esta localidad del sureste de la provincia de Córdoba. Aquí están entonces, bandera verde, se viene en rumbo a la recta principal. Se van acomodando, ya llega la máquina número 21 entonces, perteneciente a Maximiliano Cáceres, perteneciente a Lordóñez, el que tiene toda la chance de llevarse la victoria. Pero si lo deja Leonel Migliotti, si lo deja Tonesco, si lo deja el Gonzi Chávez, si lo deja Franquito Lutri, bueno, y el resto de los protagonistas. Vamos a ver, se acomoda la primera fila un poquitito más adelante, le dice el comisario deportivo a Maximiliano Cáceres. Vamos a ver, máquina 21 para todos los locales entonces, a seguirlo. Bandera roja en alto en manos del oficial deportivo. El comisario que va rumbo al pulsador rojo. Largaron, se quedó parado, se quedó parado la máquina 87, perdió absolutamente todo. Y las puntas, las puntas, las hace Maximiliano Cáceres, pero me parece que se le vienen para adelante como una tromba. Así es, Maximiliano Cáceres, el que manda Eric Tolesco, el que está en la segunda ubicación, cuando hay una rodada ahora en la entrada de la curva 3. Vamos a ver cuando pasa la principal, pasa Cáceres, pasa Tolesco. Vamos a ver porque se viene también el Pepe Valdrich. Vamos a ver lo que pasa ahora. Nos aparece en la pantalla el piloto de las varillas, Lautaro Prendi, ahora está en la cuarta ubicación. Muy bien, para Matías Arias, el Rufino que está séptimo, tiene un recargo de 5 segundos seguramente por falsa alargada. Franco Lutis, el que fue al piso, que no tiene registro por aquí. Bueno, vamos a ver. Juntitos apretaditos, aguanta Cáceres, se le viene Tolesco, el Pepe Valdrich que va también los tres apretaditos. No hay diferencia en lo de adelante cuando va el Pepe Valdrich por adentro, sobre él y Tolesco. Dos que se conocen mucho, no le alcanzó, ya vienen para completar un nuevo giro, dos vueltas de carrera. Así es, así es, manda Cáceres, segundo Tolesco, tercero Valdrich, cuarto Prandi, quinto Álvarez, sexto Chávez, séptimo Milioti, octavo Aria, noveno. Ahora el Rafaelino Leonel Méndez, Ditela 10, 11 para Franco Mellado, 12 para Racino, Franco Lutri fue el hombre que fue al piso. Muy bien entonces, lamentablemente, Franco Lutri pasó de largo en la recta opuesta antes de completar la primera vuelta y ya no está más en carrera. Y ahora pequeña diferencia para el Maxi Cáceres, para el local entonces, y ahora cambia, 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 cambia. Y ahora el Pepe Valdrich no hizo bien la entrada a la recta principal, por eso que perdió varias posiciones, cayó hasta la séptima ubicación. Pero entonces, ahora manda el de las varillas, manda el Pepe Valdrich. Así es, César Valdrich manda, vamos a ver si se viene Eric Tolesco ahora, a ver lo que pasa en la segunda ubicación. Vamos a ver si fue achicar una gran lucha por la tercera ubicación entre Milioti, O'Prandi, Álvarez. Vamos a ver lo que sucede cuando se viene, se viene Eric Tolesco. Exactamente, ay, ¿quién es el que se fue afuera? Me parece que fue Eric Tolesco, eh, que pisó la tierra, se fue a la tierra nada realmente. Y ahí perdió muchas posiciones, ya vienen para un nuevo giro, cinco vueltas de carrera. Ahí es percibiendo para uno de los de máquina, no alcanzo a ver entonces, ¿qué le muestra aquí en la recta principal? ¿Apercibiendo o bandera de alguna reparación? Bueno, ya se lo cuento enseguidita, me parece que tiene el escape, no sé, ya se lo cuento enseguidita. Entramos a las dos vueltas finales, yo me fijo qué pasa. Sí, ahí ya está el cartel de dos vueltas, cuando pasa el Pepe Valdrich lo va a buscar Leónel Milioti. Vamos a ver, va Lautaro O'Prandi cuando se desprende un escape a la entrada de la curva uno. Vamos a ver por qué se viene y se le viene y se le viene a Valdrich. Cambia, cambia, cambia o no cambia. Se la juega el Pepe y aguanta, aguanta la primera ubicación sobre Leónel Milioti, el piloto de la pampa. Vamos a ver cuándo entran a la última vuelta. Última vuelta de carrera. Y va el Pampiano y aguanta el de las varillas. Aguanta el Pepe Valdrich, va Leo Milioti, metro final de carrera. Va Milioti por afuera, pero no. No, 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 no. Y ahora será el ingreso y se pasa el Pepe Valdrich. Y cambia la punta nomás. Y se recupera el Pepe y gana Milioti. Va el Pepe, 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 Milioti, Milioti y ganó. ¡No! Estiró el frenaje Milioti por adentro. Se pasó un poquito el Pepe Valdrich. Le dejó la puertita abierta. Y el Pampiano, ni lerdo ni perezoso, le manoteó la punta. Leónel Milioti le realicó la pampa. Se lleva su primera victoria parcial dentro del 110 de mayores. Y como lo dijiste, Kiko, iba a ser una serie ahí a la expectativa. Y así fue, una gran serie nuevamente. Esta tercera, la que nos dejó este 110 mayores. Donde el Pepe Valdrich entró un poquitito pasado, derrapó un poquitito. Y lo arremetió. Leónel Milioti, el piloto de realicó la pampa. Fue el vencedor finalmente. Leónel Milioti, César Valdrich, Lautaro O'Prandi. De gran atracción, el piloto de Ceres. Terminó en la tercera ubicación, Leonardo Álvarez. Finalmente terminó cuarto. Quinto, Eric Tolesco. Sexto, Gonzalo Chávez. Séptimo, Leónel Méndez. Octavo, Nicolás Titela. Noveno, Franco Mellado. Décimo, Matías Arias. Luego quedó Maximiliano Cáceres, Octavio Racino y Franco Lutri. Bueno, con vueltas menos estos tres últimos. Exactamente. Bueno, si todo esto...